sin medir lo que dice y sin darse cuenta que está el Espíritu Santo en medio. El Espíritu Santo no es que viene el culto, él está dentro tuyo y si tú lo contristas, él se retira, él se va porque él quiere gritar en un corazón que le adora, que le alaba y que le da la gloria, cuando le vuelve a dar la gloria al Espíritu Santo. ¡Ay, ay, ay, bendecen al Espíritu Santo! ¿Sabes qué me dijo el Espíritu Santo aquí? Él me dijo, yo te voy a tener en la tierra hasta que tu corazón resista porque el día que tu corazón no resista, yo te llevo yo te llevo cuando tu corazón permite la blasfemia, permite la maldad la doble personalidad, el Espíritu Santo se retira porque él es santo, hermanos, él es santo y hubo gente que se vació del Espíritu Santo y nunca más fue llena de él. Empezamos a predicar en tantos lugares, hicimos campañas cruzadas pero te digo algo, las cebisitas de suerte se convirtió en una ramita chiquitita así se dice la Escritura que si tuvieras fe como un grano de mostaza pero el grano no debe quedar chiquitito ¿sabes? La mostaza, escuchen y mírenme la mostaza, ese granito que yo ahora les voy a dar a ustedes llega a medir 17 metros de altura te voy a repetir de vuelta ese granito que ahora te voy a dar que yo te lo muestro con los dos dedos es demasiado grande porque es más chiquitito llega a medir 17 metros de altura y se convierte en la hortaliza más grande de todo Israel y si tú quieres tener fe tienes que entender que tu fe va a empezar chiquitito diga conmigo, en pequeño empezamos siempre empezaremos como cosas pequeñas pero Dios te va a engrandecer Dios va a ser grande en tu ministerio y eso que crece y llega a medir 17 metros dice que empieza a extender ramas diga conmigo fuerte, ramas empieza a extender ramas y dice que el árbol del grano de mostaza llega, Jesús lo dijo, a dar sombra y empieza a dar cobertura y empieza a dar crecimiento y ese, mire, mire como hace Dios ese que era un drogadicto que era un alcohólico que era un hombre abusador o que era una mujer perdida Dios lo convierte en una semilla y Dios te siembra ¿cuántos sabían que todos nosotros somos?